El ex técnico de la selección mexicana Ricardo Antonio Lavolpe está metido en un grandísimo problema y Televisa tomará las peores consecuencias en su contra. Y es que después de que el argentino revelara a nivel nacional de que él nunca estuvo involucrado en el nuevo consejo de asesoramiento del Tri, como ya se había hecho oficial anteriormente, Emilio Azcárraga está lo que le sigue de enojado con él y no piensa quedarse con los brazos cruzados, dispuesto a no solamente sancionarlo por ser actualmente empleado de su empresa como comentarista, sino hasta meterlo en problemas legales. ¿Pues qué tan grave es esto que hizo Ricardo Lavolpe? ¿Qué consecuencias tomará Emilio Azcárraga en su contra? Hoy el chisme, el mitote y la polémica están muy buenos aquí en FUTBAR, así que yo en lugar de ustedes no me despegaba de su pantalla, que ya arrancamos. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en otro video más. Gracias, oigan todo el argüende que se armó entre la selección mexicana, etcétera, que si se quedaba el Lamborghini o no se quedaba el Lamborghini, por supuesto hablando de Jaime el Jimmy Lozano, campeón de la Copa Oro y también medallista como técnico en los Juegos Olímpicos. A final de cuentas se quedó con un consejo bastante sólido, pero sin Ricardo Lavolpe. Y bueno, vamos a desmenuzarte cómo está esta cosa porque hay algunos que hasta querían a Lavolpe para quedarse como director técnico, porque muchos piensan que Lavolpe sigue dirigiendo como en el 2006, pero lo borraron y lo borrarán absolutamente de todo. Para seguir con estas informaciones en próximos videos, no olvides suscribirte, activar la campanita y notificaciones. Y por supuesto, por supuesto, compartir este video y darle like. Pues la Federación Mexicana de Fútbol había anunciado la creación del Consejo de Expertos que asesorarían a la selección mexicana en la toma de decisiones importantes donde están grandes figuras nacionales y del mundo entero, como Rafa Márquez, Álvarez, Javier Aguirre, Fernando Hierro, Carles Puyol y en primera instancia también Ricardo Lavolpe. Él aparecía en el anuncio oficial, por lo que todos daban por hecho que el bigotón Lavolpe estaba ahí, excepto él, que tuvo que salir a desmentir esa información en una entrevista con W Deportes. El argentino, ya histórico en nuestro país, declaró que nunca llegó a un acuerdo con los federativos mexicanos y mucho menos para que fuera protagonista de ahí, admitiendo que jamás habló tampoco con el Jimmy Lozano sobre el proyecto del Tri, lo que todo mundo le provocó una confusión e incluso el grado de dudar de la credibilidad de este consejo del Tri. Sí, pues si Lavolpe los había exhibido de esa manera, ¿qué se podía esperar de otros como Fernando Hierro y Carles Puyol, que quizá tampoco tenían acuerdo como se pensaba o igual por ahí ni siquiera estaban enterados? Después de las declaraciones de Ricardo Lavolpe a la Federación Mexicana de Fútbol, no le quedó otra más que sacar un breve, muy breve comunicado en sus redes sociales, revelando que Lavolpe tuvo un par de sesiones con el presidente ejecutivo Ibar Cisniega de la FemexFood y con la bomba Juan Carlos Rodríguez, que es el comisionado del fútbol mexicano, aportando experiencia y dando a entender que gracias a eso ya se le había tomado en cuenta de manera oficial para ese consejo. Pero que aún así le daba las gracias o que por supuesto siguió trayendo críticas y hasta burlas, lo cual en los altos mandos por supuesto que no fue muy bien visto, porque como dicen por ahí en el video, ya nos exhibiste. Más allá de que Juan Carlos Labomba Rodríguez, el comisionado de la FemexFood, esté molesto, el que verdaderamente quiere tomar fuertes acciones contra Ricardo Antonio Lavolpe y el avolpismo en general es el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, que como bien sabemos también tiene mucho poder al interior de la Liga MX, eso no es secreto para nadie. El también presidente de la América considera que el argentino de manera innecesaria y hasta soberbia trató de exhibir y ridiculizar a los demás y al proyecto este de los asesores sintiéndose alguien superior, importante y con el poder de revelar cosas que solamente en el interior se quedaban. Además parece que a Lavolpe se le olvidó una pequeña cosa y es que en este momento es empleado de Televisa, es comentarista en partidos importantes como los de la selección mexicana, además de panelista en diferentes programas de TuDN. Después de estas declaraciones, Azcárraga no solamente estaría pensando seriamente en despedir a Lavolpe de su empresa como comentarista, sino incluso meterle una posible demanda por abuso de confianza y revelar cosas que no debería de la empresa relacionarlas donde trabaja. Para Emilio Azcárraga, además de algunos otros federativos, Lavolpe dio estas polémicas, muy polémicas declaraciones, también con el objetivo de poder asegurar un mejor contrato, pues ha trascendido que el bigotón no estaba conforme con lo que se le había ofrecido de pagos por estar en este famoso consejo de asesoramiento. Y además él siempre quiere, él siempre quiere el protagonismo, él quiere dirigir. Tampoco está de todo satisfecho con lo que se le paga como comentarista en TuDN y su sueldo que rozaría entre los 300 mil pesos mensuales, cantidad que para el bigotón es muy poco, si consideramos que él está acostumbrado a salarios correspondientes a ser técnico del fútbol mexicano. Tras todo esto, Emilio Azcárraga también consideraría un tipo malagradecido a Lavolpe, pues después de que prácticamente estaba en el olvido y sin trabajo, fue gracias a que fue tomado en cuenta para el programa de los maestros de la jugada en Televisa, el cual fue uno de los más vistos durante la Copa del Mundo en Qatar 2022, que el argentino nuevamente regresó al panorama, a los reflectores, y que estas declaraciones se las pudo haber guardado, ahorrado por lo menos en un gesto de empatía con la empresa y con el trabajo que estaba recibiendo. Pero el ex entrenador de México simple y sencillamente no se aguantó las ganas de expresar su sentir con diferentes reclamos. Oigan, y además otro castigo consecuencia a la que Ricardo Antonio Lavolpe se podría enfrentar a un veto del fútbol mexicano, es decir, con el tremendo poder que tiene Televisa, pasaría la voz para que en el futuro cercano ningún equipo, ningún equipo de la Liga MX lo considere para darle trabajo ni como director técnico ni como directivo, poniendo como argumento su falta de lealtad y su necesidad de polémica y protagonismo, algo que también dañaría severamente el futuro del argentino. Seguramente Lavolpe jamás se imaginó que no quedarse calladito y expresar su sentir y la verdad le traería tantas consecuencias. Y eso que todavía no comienza. Pero Azcárraga y compañía creen que los quiso exhibir y querer exhibir a Televisa en este momento y rumbo a ser anfitriones de una Copa del Mundo en el 2026 es algo que jamás iban a dejar pasar por alto y las sanciones a las que se enfrentará son muy fuertes, por lo que no les extrañe escuchar que el argentino no solamente se vaya de las transmisiones de los partidos, sino que quede borrado del mapa del fútbol mexicano en un buen rato. Primera división, expansión, etc. Ya veremos cómo se consolida este consejo de asesoramiento de la selección mexicana y qué tanto puede funcionar con las otras figuras. Pero por lo menos con la Volpe ha quedado claro que nadie, nadie se puede quejar públicamente de lo que les parezca o no si quieren mantener sus trabajos, sus empleos y su reputación intacta. Calladitos. ¿Cuánto van a cobrar estos asesores? ¿Cuántas de la porcentaje de la gente que está a favor de la Volpe no levantará las manos y los puños irán para adelante después de saber esta información como aquí abajo en los comentarios? Deja tu opinión. Muchas gracias. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Dale like y comparte el video. Te dejo con las últimas dos entregas de fútbol. Hasta la próxima. Chao, chao.